Mariela Ramírez hace parte de las 34 mil personas desplazadas por la violencia en Risaralda. Ella perdió a su esposo que era concejal en el año 2003. Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron las que destruyeron su vida en Puerto Triunfo, Antioquia. Desde ahí, su vida cambió y tuvo que desplazarse a territorio risaraldense. Yo me vine con los niños para acá, se me dañó el trabajo, se me dañó todo. Al llevar del bulto acá con esos tres niños, a él no lo dejaban venir. Y cuando me llamaron era para entregarme los ya muertos. ¿Qué es la ley de víctimas? La ley de víctimas, que es la 1448 de 2011, nos puso a los gobiernos departamentales en dos tareas concretas. La primera, conformar el Comité de Justicia Transicional, que tiene como objetivo buscar las herramientas para darle respuesta a las víctimas que hay en el departamento. O sea, el departamento como entidad, ¿qué tiene para responder a las víctimas? Tiene así, al instalar el Comité de Justicia Transicional, que logramos que cada secretaría de despacho y las entidades del orden departamental nacional sumaran esfuerzo para responder a las expectativas que tienen las víctimas. Tenemos que dentro de nuestra misión institucional, que es la promoción, la defensa y la divulgación de los derechos humanos, estamos jugando este papel. Es un gran evaluarte lo que tenemos con el señor Defensor Nacional, que le ha puesto todo el empeño y que le ha puesto toda la atención para la atención a las víctimas. Miremos los reportes del número de personas desaparecidas, de 65 mil personas desaparecidas, lo que está solicitando el señor Defensor, que por favor las autoridades investiguen, adelante el proceso de investigaciones exhaustivos. Le llamaba a las autoridades para que se agilice el proceso de reparación integral a las víctimas. El 23 de septiembre de 2009 me mataron un hijo y aprovecho este medio para denunciar, sí, la irresponsabilidad, la falta de carácter, la falta de amor por la gente, de cierta, no de toda ley. Le hagan las cosas impune, la muerte de mi niño quedó impune. Testigos, todos los que ustedes quieran, de que era un buen muchacho, buen trabajador, y quedó impune la muerte de él, y la muerte de mi esposo, pues se supo que fueron paramilitares, porque ellos me iban a confesar. ¿Quién confesó? Ramón y Sasa. Ramón y Sasa. ¿Y usted qué han hecho para repararlos? Lo que nos están orientando acá en la Defensoría del Pueblo, y la doctora Cristina y la doctora Carolina, ha sido un soporte, un apoyo moral, ha sido un bastón para nuestras vidas. En cuanto a lo moral, en cuanto a lo económico, no se ha visto nada todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.